Esta visita tiene el enfoque específico en la situación de defensores y defensoras y el informe anual tiene su objetivo más amplio de actualizar la lectura de la situación general de los derechos humanos sobre Colombia. Es a partir de las informaciones que recibimos de la sociedad civil que la CDH diseña las recomendaciones que va a dirigir el Estado. Nos interesa mucho, aunque sea brevemente y para empezar esta tarea, ver la realidad de acá, su percepción de acá, sino también sobre acciones que nosotros deberíamos mejorar o emprender para tratar de ser útiles a las defensoras y defensores de derechos humanos en su lucha. Por el contexto de diálogos de paz y búsqueda de superación del conflicto armado y se va a mantener lo que se había acordado, en la práctica de facto las cosas están por otro lado. Al menos 58 erradicadores han muerto por la activación de minas antipersonales y cerca de 356 han quedado lesionados. Solo en el año 2018 se han asesinado a 40 líderes y defensores relacionados con los procesos de sustitución de los cultivos. Tenemos una gran dificultad porque no se han desarticulado las estructuras paramilitares o las estructuras sucesoras del paramilitarismo, como se denominó en el Acuerdo de La Habana. Gracias. 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 Gracias.